Bueno, pistoleros y pistoleras, vamos al 93. Ya estoy de vuelta en Madrid y toca ir a hacer la compra. Ya estoy de trabajos hasta los cojones. Estoy aquí con el ordenador. No hasta los cojones, quiero decir que tengo muchos. Los hago a gusto. Pero tengo que meter por lo menos 3 horas al día para el trabajo de fin de máster. Y estamos en enero. O sea que es un trabajo de fin de máster jodido. Pero tengo que hacer la compra porque si no me muero de hambre. Así que vamos a ver qué tengo. Aquí está la compra. Madre mía. Pues eso, ahora tendré que colocarla y ventilar un poco la casa mientras hago lo que me dé tiempo del trabajo de fin de máster. Ir dándole vueltas. Pero luego voy a comer al Taco Bell con Pablo y con Mar. Así que tampoco... Por lo menos tengo una meta interesante al final. Así que a por ello. Bueno, pues ya está. Así que ahora a trabajar un poquito y... Con Pablo y con Mar. ¿Por? Porque mi hermana siempre lo está viendo para ver si salgo y reírse el... Pues ahora hoy se va a reír. Bien. Hombre. ¿Qué tal Pablo? Bien. ¿Qué tal las vacaciones de Navidad? Tomificantes. ¿Y las tuyas, Mar? Muy bien. Ya está. Eso es todo lo que vais a decir. En Martín, en Polonia. Pues si no has estado en Polonia, no. Ah, en Semana Santa, que ya has sacado el billete, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué día? El 26 de marzo. ¿Hasta? El 7 de abril. 11 días. ¿Y qué opinan tus padres? Me gusta tu camisita. A mí también. Sí. Aquí ya no. Pollos. Es igual que mi casa. Sí, la que te regalamos nosotros en tu cumpleaños. La que uso para desayunar todos los días. Sí. Ya seguro que ponen los bolígrafos. Bueno, pues todos los días me hacen lo que es el Colacao. Es cierto. No, el Colacao no. De la caza con el Colacao. He ido a puesta para ir. Ya, una mierda. ¿Qué ha pasado, Mar? No, qué... Pero cuéntanos qué ha pasado. No, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no? Eres lo más asqueroso. ¿Qué ha pasado, Pablo? Cuéntalo tú. Pues no sé. La verdad es que... Eres un cerdo. Pero cuenta la anécdota. ¿Qué le has contado a Mar? Pues le he dicho, Omar, el otro día fui... El día de Reyes fui a la cabalgata. A coger caramelitos y tal. Y me pisaron la mano. Bueno, y me tuvieron que vender la mano y todo. Entonces le he enseñado esta fotografía hasta dos segundos y entonces se da cuenta. A ver, porque estaba mirando el resto de la mano. Cuando te ha dado... Que listo un dedo hinchado. ¿Qué? No, así. No sé cómo está pensando. ¿Qué coño? Y yo decía, ¡ah, qué asco! Eres un cerdo. Eres lo más repugnante que hay en el mundo. Déjame un pan, no me grabe. Pero aquí estoy en pan en pijama. Pablo, que no quiero ver nada. Ay, el día 28 tienes clase. Es un poco más. Ah, no te... Es... No, es... Ah, sí, a ver. A ver, no tengo clase. Ni el viernes que viene ni el otro viernes. Bueno, y esto es todo lo que tengo grabado. Ha pasado una semana, desde entonces, creo, sí, justo siete días, y no he podido grabar nada más. La verdad es que han dado petado de trabajos y va a seguir así, tiene pinta. Aún así intentaré grabar más cosas, intentaré hacer más cosas interesantes porque, coño, estoy aquí en una ciudad en la que estoy viviendo de paso, me gustaría ver cosas. Pero es que los trabajos requieren muchísimo tiempo de meterse en ellos. De hecho, mirad, tengo aquí la primera versión de un corto, la segunda versión y la tercera la tiene el profesor que la está corrigiendo. Y bueno, aquí están los 60 puntos de escaleta, que a los 60 llegué después de haber hecho los 30 puntos dos veces. Y bueno, aunque no hayan servido como 60 puntos de escaleta, por lo menos sirven para algo, que es para saber por dónde no tengo que ir en la historia. Así que eso, este vamosa se ha quedado un poco desinflado, así que no le he puesto ni música, así tengo algo especial en el vídeo. Es una gilipollez, pero bueno, así por lo menos es un vamosa especial y es una especie de transición para contaros todo este cambio de ritmo en los vamosa. Porque antes de navidades tenía casi cada día uno, casi era prácticamente un diario y ahora casi que no llego ni a uno por semana. Pero bueno, que sepáis que es porque estoy muy centrado en el máster y bueno, ahora hacer la comida, que ya estoy haciendo el break de estar trabajando. Y bueno, espero que nos veamos pronto.